¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de El Fotógrafo Karateka Y esto no es un review, ok? Esto más bien es mi experiencia con el objetivo 24mm EF, ok? O sea, para full frame Ahora, este objetivo 24mm, como pueden observar Es de la primera versión, o sea, de la versión estándar No he podido encontrar información sobre este objetivo Canon 24mm estándar Solo he podido encontrar del 24mm Pancake Y también del 24mm USM, o sea, el ultrasonic Pero les voy a contar desde mi experiencia como me ha funcionado este objetivo Y si es bueno o no Entonces vamos con el video Muy bien amigos, si han visto mi video anterior del 24mm Pancake Que hice un review Se preguntarán por qué ahora tengo un 24mm EF Y ya no tengo el EFS, que es el Pancake Y si siguen mis videos de a fondo Se darán cuenta que yo tuve un pequeño problema Con el 24mm EFS, que es el Pancake Que me generaba demasiada aberración Al momento de hacer mis trabajos de video Pero bueno, he conseguido este objetivo Lo he probado en una preboda y en una boda Amigos, así es Me ha ido genial, me ha ido muy bien Entonces yo me quedaría con este objetivo Porque no me ha generado esa aberración cromática Que me ha generado el objetivo EFS Pancake ¿Ok? Entonces para continuar Les voy a dar acá desde mi experiencia Desde mi punto de vista Como es este objetivo Muy bien Como pueden darse cuenta Es pequeño, sí Pero tiene algo de peso Es más pesada que el otro objetivo 24mm Bien, para no hacer muy largo el video Vamos a ver Qué tal es este objetivo acá mismo Muy bien amigos Tenemos a la Canon 24mm Para full frame Como pueden darse cuenta acá El punto rojo Acá se puede ver muy bien Vamos a mostrar entonces la parte física ¿No? Vamos a empezar Quitando la tapa trasera Como pueden darse cuenta La parte de la base es de metal Esto lo hace bastante resistente A un golpe O a una caída Quitamos el parasol Acá está el parasol Nos damos cuenta Que tiene el autoenfoque Y el enfoque manual AF Autoenfoque Y enfoque manual MF Y bueno Esto es El enfoque manual Quitamos la tapa Y acá está Como es de la primera versión No lleva ninguna medida Como los otros objetivos Muy bien Básicamente sería eso Acá te explica Que es un lente Canon 24mm 2.8 Ahora les quiero explicar Sobre el parasol Muy bien Punto rojo del objetivo Con punto rojo del parasol Ok Ponemos Y listo Eso sería poner el parasol Por si no lo sabían ¿No? Por si nunca han tenido un parasol Así de fácil Se puede poner Al objetivo Qitarlo de la misma manera Nada más Ahora vamos a verlo En la cámara ¿Cómo funciona en la cámara? Muy bien amigos Vamos a ponerlo entonces A la cámara Para que ustedes puedan saber Un poco de sus funciones Recuerda punto rojo Con punto rojo Listo Lo tenemos Para poner el parasol Te indica el punto rojo No sé si pueden divisar Acá tiene un puntito rojo Ponemos con el puntito rojo Que también tiene acá Entonces Listo Simple Fácil poner el parasol Ok Como pueden darse cuenta Está ahí Está ahí El lente Está muy bien Vamos a prender Perfecto Acá yo puedo Manipularlo Puedo poner Autoenfoque Puedo seleccionar Y puedo observar Completamente Lo que estoy Tratando de fotografiar Ok Muy bien Entonces Vamos con el autoenfoque Ya le puse En autoenfoque Acá está AF Y MF AF es autoenfoque No todo el mundo sabe Entonces Yo puedo Enfocar Con Un simple clic Nada más Y si Enfoca a otro lado Entonces Esto genera Un pequeño ruido Ok Ruido de audio No ruido en la imagen Sino ruido de audio No sé si lo pueden escuchar Voy a poner más cerca La fuente de audio Ahí está Ahí está ¿Ves? Pero el autoenfoque Es bastante rápido Ok No me quejo De ese autoenfoque Es bastante rápido Inclusive Podría decir Que es un poquito Más rápido Que el Otro objetivo ¿No? Pero bueno Al momento de sacar fotos Muy bueno Acá les voy a poner La muestra De las fotos De la preboda De la boda ¿No? Inclusive Estaba muy bueno Ahí Los novios Genial Muy amables Me gustó bastante En las fotos de preboda Y también las fotos de boda Con unos clientes Excepcionales Hay algunos clientes Que no son muy amables A veces Más adelante Les voy a contar Mis experiencias En futuros videos Y nada más Espero que les haya servido Este video Y por supuesto Yo me quedaría Con este objetivo Muy bueno La verdad Perfecto Entonces como pueden Darse cuenta Este objetivo Es bastante bueno Muy bueno Diría yo Como para hacer Una versión estándar ¿No? Estoy seguro Que la otra versión USM Es mucho mejor Pero me quedo Con este objetivo Por el precio Y por qué Me ha funcionado Muy bien En estos trabajos Fotográficos Que he realizado En el próximo video Voy a hacer un versus Entre este objetivo EF Y el 24mm EFS Ya que no he visto Tutoriales Sobre un versus Entre estos dos En youtube Y tampoco he encontrado Información sobre esto Así que Si ustedes están dispuestos A comprar este objetivo Y no tienen información Pues yo les digo Que es bastante bueno Por el simple hecho De que ya lo he utilizado ¿Ok? Amigos Les quiero regalar Información De muchísimo valor No importa De qué país Me estés viendo Te quiero regalar 5 libros De muchísima Información Sobre fotografía Con ello Vas a poder aprender Cómo hacer mejores fotografías Fotografía básica Composición fotográfica Manejo de cámaras Tips y trucos Para fotografía Así que No importa Si estás iniciando O si vas a iniciar En la fotografía O tal vez Ya llevas un buen tiempo No hay problema amigos Este libro Te va a ser de muchísima ayuda Son 5 libros Que valen oro Para obtener Estos libros gratis Solamente tienes que Suscribirte a este canal El fotógrafo karateka Darle like al video Ir a mi instagram Como el fotógrafo karateka El link va a estar En la descripción Seguirme Y escribirme por allá Así es amigos Tienes que escribirme A mi instagram Para ponerme En contacto contigo Y por supuesto Enviarte estos libros Y bueno También si vives En Lima Perú Y quieres que te de Clases personalizadas Presencialmente No dudes En enviarme Un mensaje Donde te voy a enseñar De cero A manejar tu cámara Y ayudarte Por supuesto A que puedas lograr Tu primera sesión Fotográfica Así que amigos No dudes El precio Es bastante razonable Y esperaré Tu mensaje Al instagram Así que nada más Cuídense Nos vemos En un próximo video Por supuesto Seguiremos subiendo Contenido de valor En este canal El fotógrafo karateka Gracias Chau 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 chau